Hola y buenas a todos y en este video te muestro como añadir una huella digital al Samsung Galaxy M15 Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es obviamente acceder a los ajustes Después de eso, aquí tenemos que elegir afión Seguridad y Prueba FIDAD Aquí elegimos Pantalla de Bloqueo, que es la primera afión Y más abajo, Huellas Digitales Aquí tienes que tener establecido un pin patrón o contraseña Y después de eso, cuando ya tienes establecido, confirmamos nuestro bloqueo de pantalla Y pulsamos hacia Continuar Y bueno, como puedes ver la huella digital está aquí Donde el botón de encendido Y ahora tienes que elegir con qué dedo quieres desbloquear tu celular Por ejemplo, yo quiero con este, así que simplemente voy a configurar Tocando aquí con el dedo al botón de encendido Y como puedes ver, ya tenemos añadido una huella digital Y más abajo a la derecha pulsamos bien Hecha Y ya está Y ahora vamos a comprobar cómo funciona esa huella Y ya, como puedes ver, está funcionando genial Y bueno, si os gustó el vídeo, si esta promoción ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal Hasta luego